Tres menores de edad habrían sido abusadas sexualmente por parte de un docente de un jardín infantil ubicado en la localidad de Fontibón. La situación se destapó cuando una de las menores de cuatro años fue llevada por su madre al hospital de Fontibón por una infección urinaria. Según la Policía de Infancia y Adolescencia, en los resultados descubrieron que la infección se debía a un abuso sexual. Consultamos a Cristina Vélez, secretaria social del distrito, entidad que tiene a cargo el jardín, donde al parecer ocurrió el lamentable caso. Vélez manifestó que el maestro está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación. La decisión que tomamos en este momento fue retirar a la persona implicada en los hechos, acompañar a la familia en el proceso de denuncia como coayuvantes desde la Secretaría de Integración Social y tercero, acompañar a la familia en este proceso. La niña dio nombres de otras dos menores de cuatro años, quienes al parecer también habrían sido abusadas. Presuntamente puede haber más casos en la localidad de Fontibón y estamos acompañando a las familias también que quieran denunciar en este proceso. El presunto abusador llevaba 12 años trabajando para la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Natalia Dávila, Cable Noticias.